El hacha, no me recuerdo bien, si es un modelo, ah el modelo es una HX Outdoor, es para variar, China, es un chino, pero todo hecho en China. Vamos a ver, se ve bien pesadita, viene bien embalada, viene con esto que es lo que será, como una galcomonía, bueno una especificación, es todo de chino, y aquí está la maravilla, a ver si es que es tan maravillosa, viene con su estuche, vamos a ver, ahí salió, viene cubierto con un plastiquito, guau, cuánto esperé por esto, bueno, de partida la cartuchera se ve de un buen material, se ve resistente, y lo bueno que es dura para resistir los golpes, voy a ver si no cuesta, después me voy a familiarizar más, para poderla guardar, porque parece que no es fácil, ah no, ahí está, ahí está, y ahí se cierra, bueno, pero es de buen material, y acá tiene para ponerlo al cinturón, bueno, ahí voy a aprender cómo se abre, pero aquí se mete el cinturón, y aquí tenemos el hacha propiamente tal, a ver, las primeras sensaciones son de materiales súper buena calidad, el mango es de, es muy ergonómico, tiene un martillo en la parte posterior del hacha, es de buen peso, me gusta el peso que tiene, y es bastante, bastante afilado, luego voy a hacer unas pruebas, les voy a mostrar cómo corta, y acá tiene para diferentes tamaños de tornillos, o tuercas, para poderlo ocupar en ese sentido, en el extremo posterior, o abajo, tiene esta uñeta, que sirve para sacar clavos, o hacer palanca, y dos orificios, y yo creo que aquí voy a poner un trozo de paracort, también como les decía yo, para que no se desprenda con facilidad de la mano, me lo pongo a la muñeca, si se fijan ustedes, toda la hacha es de una sola pieza, está cubierto con resina, con un mango de resina, que me gusta el tacto, es muy antideslizante, y se ve de buena calidad, y me gusta como, para agarrarlo, se puede tomar en esta forma, cerca del hacha propiamente tal, para darle más fuerza, o de acá, desde lejos, tiene buena empuñadura, me gusta mucho, me gusta mucho, esta primera impresión, me deja súper contento, tiene aquí unos tornillos, que son hexagonales, me parece que son, para poderlo, si se necesita sacar en algún momento, el mango, pero, tactical, una hacha táctica, se llama mercenary, pero, tiene como digo yo, un martillo, al lavaste exterior, que se ve, es bastante grande, entonces, es bastante efectivo, y esto está mal, estoy contento con la compra, la verdad es que, estos chinos, bueno, copian todos los modelos, y diseños, pero la verdad es que, está bastante, bastante bueno, bonito, me gusta mucho la compra, que hice, voy a mostrarle ahora, en acción, cómo, cómo se comporta esta hachita, está muy afilado, y voy a estar ocupando, mi anteojo, porque tengo que cuidar la vista, la sensación, el agarre se ve muy bien, no está débil, y el filo que tiene la hoja, es espectacular, y el filo que tiene la hoja, y ahora, bueno, para finalizar, me dejó, una, excelente, impresión, esta hacha, que acabo de, que acaba de llegar a mis manos, costó que lo llegó, lo compré a través de Amazon, y, fíjate que, los materiales, el diseño, que para mí, es súper importante, lo encuentro, bastante bueno, la cartuchera, se ve que es, bien de materiales resistentes, y cumple con su objetivo, muy buena, me encantó, muchas gracias, y será hasta la próxima.